Empezamos ya de lleno, ¿no? De alguna forma, creo que es la pregunta que de alguna forma está rondando actualmente incluso la legislación, que por cierto, bombos y platillos, ¿no? Que ya de alguna forma ya tenemos esta primera legislación que de alguna forma ya aprobada bajo los protocolos gubernamentales europeos, ya tenemos precisamente una legislación hecha de andar, que por cierto se estaba atorando ahí por unas cuestiones precisamente de privacidad, porque como sabemos ahorita con la inteligencia artificial la privacidad de alguna forma es la materia prima para que esta tecnología o esta herramienta, vamos a ver dónde la podemos poner, desde lo que me estás preguntando Santiago, de qué naturaleza rica tiene, pero es importante ver cómo se está precisamente utilizando esa materia prima que es la información para dar buenos resultados o malos resultados o generar incluso un mundo de ciberdelincuencia, ¿no? Con los deep fakes y todo lo que tenemos alrededor. Pero bueno, antes de entrar a estos detalles y de alguna forma también terminar de forma práctica para ver cómo es que a los abogados nos permite de alguna manera mejorar nuestros resultados e incluso nuestra sinapsis legal, hay que empezar y si puedo, me permiten precisamente poner algunas láminas que nos van a servir de guía, incluso ya estoy, puedo compartir pantalla, denme... Ya de publicar mi presentación... ¿Te permite? Sí, ahí estoy. Ahí ya me ven, ¿verdad? Estupendo, Mauricio. Listo, entonces, déjenme lo pongo en modo presentación. Y bueno, creo que es algo que también nos tenemos que empezar a... Vamos a empezar y a terminar con esta reflexión, ¿no? Ya que estamos de frente con la inteligencia artificial, estamos entrando precisamente en un momento o en una época de la humanidad en la cual estamos viendo que la inteligencia, que era precisamente lo que nos distinguía y lo que nos hacía ilusionarnos, que teníamos una superioridad frente a las diversas manifestaciones de vida, como los animales, las plantas, vida marina, etcétera. De alguna manera, el que seamos inteligentes nos estaba haciendo creer que era lo que nos permite, insisto, tal vez en esta pirámide, ocupar los primeros lugares. Ahora estamos viendo que una no es una virtud exclusiva de los humanos y quien nos vino a mover mucho más este tema es precisamente el nacimiento de la inteligencia artificial, pero también nos hemos dado cuenta que la inteligencia viene representada de muchas otras maneras. Hay animales y hay muchas manifestaciones precisamente de fauna que nos dan ejemplos de inteligencia mucho más ordenada que la que nosotros podemos tener incluso para ocupar zonas para vivir, para evitar la depredación como de alguna forma también la humanidad lo hace. Entonces, de alguna forma, eso es lo que nos lleva a precisamente empezar a que si no es la inteligencia, entonces, ¿qué es lo que nos distingue o lo que sí también nos hace similares? Porque eso precisamente va a ser materia de derecho, de regulación. Y cuando digo derecho, no olvidemos que el derecho de alguna forma lo que busca es que precisamente las relaciones sociales se den dentro de un orden determinado, que no exista ese caos, ¿no?, de que haya una injusticia o cuestiones inequitativas. Si estamos trayendo a la mesa a un nuevo ente, vamos a nombrarle ente, ¿qué posición ahorita ocupa y qué posición le vamos a dar? Y para eso, de alguna forma, tenemos que empezar, veníamos de la inteligencia, y la inteligencia, de alguna forma, está muy relacionada con este tema de voluntad. Y entonces es cuando nos tenemos que empezar a preguntar que la voluntad, de alguna forma, tiene como origen o como motor la conciencia. Y este conjunto de conciencia, que es igual a voluntad, y esta voluntad es la que, de alguna manera, nos lleva a crear estas reglas para ordenarnos de cierta forma, que es el derecho. Entonces, eso es lo que, de alguna forma, también nos permite empezar a dilucidar si, de alguna forma, pudiera ser la inteligencia artificial autónoma, o si también sería sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Si sería un centro de imputación de derechos y obligaciones. Eso, de alguna forma, ya se ha platicado, ya se está avanzando, pero la línea, la línea que precisamente nos está costando trabajo cruzarla en el sentido de que tal vez no lo queremos aceptar, es que estamos frente a posibles herramientas que, con este avance, pudieran llegar a adquirir una determinada conciencia. Y esta conciencia, precisamente, cuando hablamos de conciencia, es cuando yo me doy cuenta que realizo y que soy el que soy, y que estoy realizando las cosas que estoy realizando, que ya no es precisamente como máquina, que solo realizo las cosas de forma autómata, y que ni siquiera estoy teniendo, precisamente, ese chispazo de conciencia de lo que estoy realizando. Pero resulta que ya precisamente estamos en una época en la cual pues la inteligencia artificial ya está precisamente teniendo cada vez más conciencia, por así llamarlo, de lo que está haciendo y de lo que está provocando. Tenemos, insisto, muchos ejemplos. Y la que más nos viene, o al menos a mí, porque es la que más impactado me tiene cada vez que avances, es Sofía. Sofía es algo bastante interesante, ¿no? Cómo se ha ido transformando y ha sido la que hasta el momento, insisto, ya hay otros y otras, más bien, que ya también manifiestan emociones, pero nos estamos dando cuenta cómo empieza cada vez a pulir ese tema de emociones de manera más específica, cada vez humanizándose más y más, borrando precisamente estas líneas que, de alguna forma, hasta hace poco, insisto, parecía que nos distinguían como humanos. Entonces, es importante también tener claro para ya, de alguna manera, poner esta, si pudiera haber una respuesta que pudiera precisamente acomodar esta cuestión de si tiene autonomía y si de alguna forma, entonces, va a ser sujeto de derechos y obligaciones, independientemente del humano, porque no olvidemos que quien tiene el monopolio del derecho hasta el momento es el humano. El humano tenemos, insisto, somos esos creadores. Y, ojo, esto es bien importante también que nosotros, como creadores del derecho, estamos decidiendo si vamos a permear o no estas manifestaciones. Sin embargo, y hay una materia muy bonita cuando estudia uno derecho que se llama filosofía del derecho, y eso es de las cuestiones que, de alguna forma, se ponen sobre la mesa de los alumnos, que es, oye, el derecho se crea, nace y o se reconoce. Y entonces, por eso no regresamos a lo que estamos comentando. Estamos en un momento en el cual estamos decidiendo, como creadores del derecho, de estas reglas, o que al menos tenemos esa ilusión, de decidir si vamos a permear a estos entes o no con lo que se denomina derecho, pero con ellos como generadores de, y también como imputables. Entonces, de alguna forma, no podemos pasar por alto esta filosofía del derecho y que tal vez estos entes ya nacieron o están naciendo con cierto derecho. Y lo que está sucediendo es que estamos viendo cómo se los vamos a reconocer. Pero es eso. De alguna forma, la realidad siempre, pues, es eso. Ahí está. ¿Te guste o no, derecho? Pues, oye, está la realidad, ¿no? En este caso, la realidad ahora ya contiene máquinas que, de alguna forma, están creando conciencia. Entonces, ahí está. Tal vez ya tiene incluso, de alguna forma, un derecho introyectado. Solo hay que reconocerlo. Entonces, para de alguna manera, insisto ya procurando contestar esta pregunta que nos puede dar para mucho, pero la quiero cerrar. ¿Qué elementos nos pueden servir para entonces dilucidar esta autonomía o esta forma de tratamiento de la inteligencia artificial? Uno es ver eso. Si de alguna forma, este comportamiento o esta actividad o este acto está provocando consecuencias de derecho, es un elemento que hay que considerar. Pero si es directamente, no a través del humano o por el humano. Directamente el ente, ¿vale? Dos, ubicar si hay sujeto activo y pasivo del acto. Porque entonces, hay precisamente actos en los cuales pudiera no haber un pasivo o pudiera no haber un activo. Y entonces, ahí tal vez, se pueden otra vez desdibujar esta posible autonomía de la inteligencia artificial y ese reconocimiento. Pero cuando sí se ubica o tenemos claro este posible identificación precisamente de activo y pasivo, es cuando tenemos mayores elementos. Y por último, que va acompañando precisamente estos dos elementos, hay que considerar y hay que tener en cuenta si hay voluntad humana en el resultado o no. Porque en cuanto, de alguna forma, la voluntad humana trastoca directa o indirectamente el resultado que emite este ente o esta máquina o esta inteligencia artificial, ahí, pues, como sabemos, es como, sí, una varita mágica que se atraviesa con esa consecuencia de derecho y que lo va a jalar. Y entonces, ahí ya la consecuencia de derecho va a ser difícil no imputársela al humano. Pero si la consecuencia de derecho no hay un cruce o no hay una participación humana, es cuando entonces sí, sí está en un lugar de autonomía y entonces de un posible tratamiento legal específico. específico. Perfecto, Mauricio. Realmente, estás poniendo un poco a tela de juicio si en algún momento puede tener una responsabilidad, una personalidad jurídica propia, la inteligencia artificial o siempre va a tener una responsabilidad subsidiaria ya que ha estado construida por humanos realmente, ¿no? O sea, ¿crees que, es una pregunta que me surge a colación de lo que estabas diciendo, ¿crees que es necesario algún tipo de código ético, algún tipo de código de acción o normativa en dirección a la construcción de herramientas de inteligencia artificial para ponerte estos límites? Totalmente y afortunadamente ya hay muchos esfuerzos al respecto porque cuando sabemos estos esfuerzos éticos, como bien dices, primeramente, pues van a sus creadores, ¿no? Porque al final es este reflejo. Es como lo, a ver, no estamos muy lejos cuando también hablamos de la representación humana con los hijos, los hijos que tenemos de manera biológica, algo muy similar está sucediendo con la inteligencia artificial, en donde precisamente estamos viendo si los vamos a emancipar o les vamos a dar oportunidad de emanciparse de nosotros, si van a tener, ah, pues yo puedo de alguna manera seguir provocando consecuencias de derecho de manera autónoma o junto contigo, ¿no? Pero, de alguna forma, sí, los esfuerzos éticos y morales ahora tienen como punto de partida y punto final el humano. Ahora, el punto en el que va la inteligencia artificial no podemos de alguna forma echar esa responsabilidad moral o ética de los resultados que pueda dar porque, insisto, todavía no está en un punto. Hay muchos esfuerzos y unos impresionantes, pero ahorita no, ni por la regulación ni porque están preparados los recipientes para que así sea. La ética y la moral sigue siendo del humano para el humano. en el inter sí puede haber precisamente máquinas de inteligencia artificial, lentes, empresas, ficciones legales, sí, pero ahora sigue siendo de humanos para humanos y ya veremos si de alguna forma ya con estos entes pudiera haber una ética de ellos para ellos o con nosotros. lo sabemos, pero ahora es para nosotros y afortunadamente sí hay muchos esfuerzos y sobre todo en Europa. Entonces, eso es la verdad. Lo aplaudo y me da mucho gusto. Estupendo, Mauricio. Mira, hemos estado hablando sobre todo de una forma un poco más, como has dicho, ha sacado la palabra filosófica e intentando anticipar lo que puede llegar a ocurrir, pero basándonos ya en hechos reales y cómo está el estado de situación de la inteligencia artificial a día de hoy. Has dejado de compartir, ¿verdad, Mauricio? Dejé de compartir. Sí. Estupendo. Mucho se habla de que la inteligencia artificial va a sustituir muchos puestos de trabajo, entre ellos los abogados, seguramente entre los participantes se encontrarán varios. Entonces, la cuestión más que sustituir se dice que serán los abogados que aprendan a usar la inteligencia artificial los que quizá no van a ser sustituidos. Entonces, a esa pregunta pues diría ¿qué características o virtudes tienen los abogados que se apoyan en herramientas tecnológicas de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de características tienen este tipo de abogados? Es bien interesante y aquí nos gusta hablar aunque, como decimos, aunque duela o aunque sea un poco rasposo la verdad en el sentido de vamos a hablar de la sustitución, a ver, tal cual, o sea, vamos a abordarla qué significa cuando decimos sustituir al abogado o profesiones por la inteligencia artificial porque yo me atrevería a decir que sí, sí tiene mucho de verdad afortunada o lamentablemente porque esa es la evolución, la evolución necesita entropía, necesita vida, muerte, necesita todo eso para que de alguna manera se siga dando lo nuevo. Entonces, cuando hablamos de sustitución definitivamente tenemos primero que hablar de esta sustitución de las bases del abogado, ¿no? Cómo sí ya se está sustituyendo en las aulas, cómo se está aprendiendo el derecho porque definitivamente desde que tú ya estás utilizando herramientas tecnológicas para enseñar a los alumnos derecho, ya desde ahí estás cambiando su percepción de cómo es que se enseña, se aprende y se aplica el derecho. Entonces, de alguna forma sí se está sustituyendo esta concepción primero del abogado pero en sí ya en lo personal a qué tipo de funciones o qué tipo de abogados puede llegar a sustituir pero no per se por la persona sino por lo que acabo de decir que es se está sustituyendo es decir se está metamorfoseando la figura del abogado, está sufriendo una metamorfosis como todas las profesiones que sí está dejando de ser un tipo de abogado es decir estás hablando puede ser de un cambio de rol es decir exacto en ciertos roles exacto e incluso de cómo percibimos la realidad y cómo es que aplicamos también nuestras herramientas legales o ya no podemos ser tan abogados del decir sino ahora ya es mayor la escucha que debemos de tener porque la escucha es la que nos lleva precisamente a generar resultados como abogados y un criterio jurídico mucho más atinado antes o solemos ser muy impositivos ahora insisto estamos aprendiendo con inteligencia artificial que tal vez la materia prima lo interesante es con lo que nutres y programas para ya luego tú poner un resultado sobre la mesa entonces por un lado si se está sustituyendo este rol esta forma que de alguna manera daba vueltas la figura del abogado y eso entonces lleva a que si ciertas funciones que hasta hace poco a ver los temas de investigación esos estamos viendo que van a ser rápidamente sustituibles es decir todos estos esfuerzos lo cual es muy bueno porque si yo antes iba a realizar un ademán un amparo algún acto jurídico que requería precisamente una investigación que me podía llevar meses ahora la puedo tener en segundos entonces por el lado de la eficiencia está genial pero si lo vemos conforme a esta pregunta duro y a la cabeza pues va a sustituir a los que de alguna manera estaban en esta cadena y los va a sustituir para entonces ponerlos en otra parte de la cadena no porque los va a eliminar y van a morir no, no a ver la sustitución de eso se trata sustituyes para entonces recolocar hablando como legal hacker hackeas para entonces recolocar los elementos modernizados pero ya en donde les corresponde entonces si si va a haber esta sustitución en ese sentido entonces tampoco entremos como en este pánico sino como dicen por ahí fluyamos porque si hay muchas cuestiones que nos van a derribar de cómo aprendimos el derecho entonces quiero una clave que es el aprendizaje me consta además José María disculpa Mauricio que desde globalía ya se está introduciendo precisamente las aulas y las universidades cierto ya a través de casos reales que ahora yo creo que luego lo podremos ver este gran proyecto se ha realizado y bueno seguir Mauricio justo al hilo de lo que estabas comentando que sobre todo esa fase de aprendizaje tiene que venir a través de las nuevas generaciones a la vez que también las viejas también se tienen que adaptar entonces te dejo directamente perdona Ciberluya no no y totalmente porque esto viene a colación de precisamente ahora ya tenemos generaciones de abogados que van a utilizar una plataforma como la de Economist and Jurist y ya que precisamente estamos hablando que las cuestiones de investigación es una chulada y la vamos a ir viendo o sea de verdad es algo impresionante los resultados que puedes generar y de manera tan específica los que nos tenemos que seguir puliendo somos nosotros ahora ya el siguiente lenguaje o idioma que hay que aprender que antes era español inglés alemán francés no no ahora parece que va a ser español inglés y prompts ya también tenemos que aprender a promptear porque ese es nuestro puente para que entonces nos arrojen también buenos resultados entonces si de alguna forma podemos nombrar a esta generación como Cyberlawyers pero no porque insisto no porque se vayan a dedicarse solamente a tecnología sino precisamente hablando de estas características que están surgiendo gracias a que si estamos en una era totalmente tecnológica hay algo que nos está distinguiendo a esta a los que veníamos y ahora vienen de alguna forma con esta fuerza renovada y forma de percibir la realidad a través de pensamiento complejo las características que de alguna forma pudieran ser muy muy definitorias es este pensamiento complejo que precisamente viene de esta apertura que tuvimos con internet el que ahora tengamos esta facilidad de llevar y traer información tan fácil y tan rápido eso nos genera pensamientos complejos y entonces eso en teoría y sería lo mejor nos debería de llevar a una flexibilidad de criterio ojo eso no quiere decir que entonces nuestros valores vayan a ser los que sean flexibles no flexibilidad de criterio en cuanto a estar abiertos a diferentes perspectivas multidisciplinarios para que de alguna manera generemos la neuroplasticidad suficiente y necesaria para crear nuevos caminos y puentes legales porque eso es lo que insisto la realidad ahora nos lo está ya que si estamos de acuerdo dejémoslo para cuando nos vamos a echar un cafecito una cerveza pero ahora necesitamos abogados de alguna manera más abiertos que utilicemos toda esa materia prima para acomodarla y para empezarle a dar precisamente una forma porque si no si nos quedamos todavía en el papel de jueces y que está bien y que está mal tal vez nos gane o nos lleve la ola lo rápido que de alguna manera están sucediendo las cosas claridad comunicativa que estoy impresionado por lo que les estoy platicando en cuanto a los prompts como de alguna forma se tiene que ahora pulir o se está puliendo la comunicación porque para yo comunicarme precisamente con estas con estos entes y con la tecnología tengo que ser muy preciso y entre más preciso sea mejor los resultados entonces afortunadamente también en muchos países precisamente como México también ya tiene años que los juicios orales ya empezaron a ser un hecho y entonces entre la oralidad y entre lo que digitalmente ya estamos compartiendo requerimos una claridad comunicativa y por último y no menos importante pero precisamente forma parte de todo lo demás integrativos estamos en un momento en el cual tenemos que integrar muchas manifestaciones y muchas complejidades entonces formando parte insisto de la flexibilidad de criterio de la neuroplasticidad hay que procurar eso que aunque somos abogados al final integramos los negocios y las vidas de las personas entonces tenemos que ser abiertos en ese sentido y más con esta razón ¿vale? Muchísimas gracias Mauricio y como se nos va un poquito el tiempo la verdad que tenía algunas cuestiones más para ti pero ya estamos en 30 minutos y vamos a pasar si te parece a José María y con él a la vez vamos comentando y debatiendo y bueno José María como ya hemos comentado es el director técnico en cuanto a la herramienta de globalidad y casos reales en Economist and Jurist y bueno José María ¿nos podrías explicar un poquito ya a nivel práctico? Hemos hablado a nivel conceptual solo jurídico un poco filosófico por decirlo de alguna forma y a nivel práctico ¿cómo es llevar un proyecto de inteligencia artificial? ¿cómo se inicia? ¿cuál es el proceso? Bueno en primer lugar muchas gracias por estar aquí a todos por estar aquí también Mauricio que sé que la visión que tienes me parece increíble además el nivel de abstracción me parece increíble porque bueno yo vengo a traer un poco más la vertiente a lo mejor más práctica de lo que es una herramienta de este estilo más legal tech la verdad es que bueno quería también aprovechando lo que ha comentado Mauricio de esta recolocación de puestos de trabajo etcétera y de esta actualización que sufren los abogados creo que es algo muy importante que sí que hay que hablar es decir también hay un factor que es el que nosotros estamos trabajando mucho que es el de poder acercar este tipo de tecnologías a la gente que a lo mejor no lo conoce es decir muchas veces sucede que el abogado se piensa que esto es un mundo digital en el que pues hay que saber codificar prácticamente para entrar cuando la realidad es otra la realidad es que bueno que las herramientas están llegando que las herramientas se están acercando a lo que es el abogado que cada vez es más fácil que hay un montón de soluciones yo bueno vengo a presentar un poco la que tenemos en Economist and Juris Globalia que ahora explicaré un poquito más al detalle pero hay muchísimas funcionalidades al final se ha abierto una puerta que es o sea que da muchísimo muchísimo poder hablamos de herramientas que transcriben que copian que pegan que escriben propios documentos que ayudan a sintetizar información al final una de las mejores de las mejores noticias para los abogados acerca de la inteligencia artificial es que trabaja con texto y el texto es un poco el vehículo que usan los abogados para trabajar con lo cual es digamos la materia prima es perfecta para que ahí abordemos esta serie de herramientas tecnológicas que pretendemos dar al público me gustaría compartir un poco pantalla y que veáis un poco la herramienta globalía como bueno la hemos gestionado y la hemos lanzado un poco al mercado voy a compartir María creo que te tengo que hacer hospedador ¿puede ser? sí puede ser a ver un segundo bueno por eso hablar un poco también del proyecto para mí lo que lo que ha supuesto es un aprendizaje bastante intenso al final como muchos de los aquí presentes yo también soy letrado estudié derecho y yo no había visto este nivel de informática en mi vida es decir nunca hubiese pensado que la inteligencia artificial pudiese ser un poco mi campo de desarrollo y mi campo de estudio entonces he aprendido muchísimo me he encontrado con muchísimos problemas por bajarlo también un poco más a tierra al final lo que te encuentras es que el abogado conoce un sector nuevo que es el informático y tiene que adaptarse también a la manera de entenderlo una vez se llega digamos a ese nexo de unión entre los dos campos es tan sencillo como como que el abogado exprese las necesidades que tiene a esta herramienta informática para poder moldearla a su gusto que creo que es algo también muy importante y que quería reivindicar que se necesitan yo creo ahora mismo abogados que que lancen que ayuden a a la inteligencia artificial y a estas herramientas a entender lo que es la abogacía es decir al final un buscador de jurisprudencia o un sintetizador de información no puede aprender si no hay alguien que le explica antes la inteligencia artificial tiene que estar guiada que también es algo que comentaba yo creo Mauricio tiene que estar guiada por esos abogados que le digan le indiquen le entrenen como se suele decir si tiene que ir por este camino o por este otro creo que ya puedo compartir ¿verdad? ya tienes los mandos sí perfecto comentadme ¿se ve bien? estupendo José María perfecto pues este es un poco el ecosistema de de Economies & Juris el que hemos creado mejorando lo que es una base de datos tradicional la base de datos que teníamos de Global que contiene millones y millones de documentos y de información de muy distintos tipos de muy distinta índole tenemos aquí bueno formularios que se pueden aplicar sentencias jurisprudencia que en los casos reales que son una insignia también del grupo etcétera lo que hemos hecho es digamos de alguna manera potenciar esta base de datos con inteligencia artificial para que empiece a desarrollar nuevas funcionalidades ¿qué significa esto? que vienen más herramientas de este estilo es decir al final nosotros disponemos de esta información disponemos de esta base de datos disponemos de esta herramienta y la hemos mejorado pero van a venir muchos más servicios también en otras en otras áreas en otras investigaciones vamos a ver cómo cómo se empieza todo a digitalizar y la información empieza a llegar de una manera mucho más sencilla os invito a todos por supuesto a que entréis en la herramienta pero quería centrarme en la parte de inteligencia artificial que es aquí lo que nos ocupa y bueno quería entrar sobre todo en una de las funcionalidades principales que es Justicio Justicio es un proyecto además que es de código abierto que bueno es parte de una colaboración que tenemos con Little John podemos utilizar esta herramienta que es básicamente un sintetizador de información está digamos centrado en la legislación española y entonces a través de un sistema de preguntas nosotros podemos lanzarle cuestiones y nos responde a tiempo real sobre cualquier cuestión que tengamos digamos que es una especie de chatbot que tú le lanzas esas preguntas y te lanza las respuestas en base a lo que digamos que tiene de información de legislación abierto y sentencias es importante también subrayar esto porque me gustaría luego entrar un poco en el tema de problemáticas que la gente también tiene muchas nubes en plan con la inteligencia artificial se puede hacer de todo bueno hay muchísimos límites a la hora de desarrollar una herramienta de este calibre y también hay mucho por delante quiero decir esto es un inicio pero bueno esperemos que pueda seguir bueno me gustaría también invitar a la gente del chat a que lance preguntas si quiere lanzarle a justicia para ver qué responde digo que podemos voy a hacer alguna alguna sencilla por ejemplo quedo atento José María si van preguntando tengo una cuestión pero creo que es más referente a ya lo ha hablado con Mauricio y luego finalmente las acabamos de realidad perfecto mientras tanto si va algo dirigido a justicia yo te lo comento me gusta siempre utilizar bueno esta que es una pregunta sencillita en el que bueno podemos pedirle que nos diga las diferencias entre bruto y robo al final establece según el código el código penal las diferencias que hay entre entre uno y otro porque al final el código penal sí que lo tiene indexado en su knowledge base en su conocimiento y nos muestra las referencias en las que ha sacado esta información que también es muy importante porque da esa seguridad de decir pues esto yo lo he leído aquí y por eso te lo estoy mostrando de esta manera sí que me gustaría bueno mientras se lanzan esas preguntas y si van surgiendo comentar que existen muchísimas limitaciones de momento a la hora de cargar estos datos es decir la inteligencia artificial cuantos más datos le das sí que sacan mejor información porque tienen más disposición de tener esa capacidad esas respuestas pero también es mucho más complicado cargar la documentación es decir al final la manera que se tiene de unir una pregunta un prompt que es lo que hemos hablado antes con una respuesta con la respuesta adecuada digamos esa línea que une una pregunta y respuesta es lo difícil de trazar por eso también decía que se necesitan abogados que vengan a explicar estas cuestiones porque se necesita gente que ayude a trazar correctamente estas líneas porque luego veremos me gustaría bueno me anticipo mucho pero luego quería hacer una serie de pruebas pues para que veamos cómo se trazan esas líneas ese prompting y cómo cuando falla saca resultados totalmente diversos que si no se le explican y no se entrena bien la inteligencia artificial es bueno es complicado que podamos tener herramientas pulidas al final es un trabajo constante del día a día el hecho de marcar cuáles son buenas respuestas y cuáles malas de hecho para aquí todos los oyentes también si alguna vez utilizáis herramientas del tipo HGPT o de inteligencia artificial muchas de ellas tienen un apartado que es valora la respuesta parece una tondería pero es muy importante que se valore porque al final las que no son malas se tienden a descartar y las buenas se tienden a bueno a verificar ¿no? Tengo una cuestión José María que ya me han puesto en el chat vamos a ver no prometo nada los problemas de directo existen y bueno a ver vamos a ver quiere que le preguntes cómo fundamentar una demanda de daños y perjuicios como resultado de un choque automovilista fundamentar una demanda perdón ¿puedes repetírmela? fundamentar una demanda de daños y perjuicios como resultado de un choque automovilístico vamos a ver que responde la verdad que bueno también lanzo aquí un agradecimiento muy grande a la comunidad de Little Johnny de Justicia porque la verdad es que han hecho un trabajo muy muy grande parece que es poco pero la verdad es que es bastante importante lo que estamos viendo pues son elementos que ha tenido en cuenta a la hora de fundamentar esta demanda es una serie de consejos que ha visualizado a través de sentencias como podemos ver aquí bueno se ve bien no sé si se puede leer correctamente espero que sí pero bueno prueba de existencia del choque prueba de los daños sufridos relación de la causalidad responsabilidad del conductor cuantificación de los daños bueno aquí además cita pues la ley sobre responsabilidad civil y seguro circulación de vehículos a motor etcétera luego lo importante también de esta herramienta no sólo quedarse en la respuesta que da sino en ver esas sentencias en las que se ha basado para poder dar este tipo de respuestas al final si entras en esta documentación verás que más o menos esto es lo que se ha tenido en cuenta no sé si habremos quedado satisfechos no sé no veo el chat ahora mismo o sea que hay más hay más cuestiones de golpe han habido varias claro la curiosidad bueno lanzamos una más si queréis y luego ya pasamos a lo siguiente cuál podemos elegir pregunta para justicia dónde se regular los requisitos que deben cumplir las enfermeras para poder actuar en cirugía menor los requisitos que deben cumplir las enfermeras para para poder actuar en cirugía menor en cirugía menor oye espérate que aquí he hecho yo eso no me lo tengáis en cuenta que yo escribo en código pregunta también Miguel Ángel aunque no es para introducirlo es si sería posible preguntarle a justicio que haga una recapitulización de sentencias absolutorias en procedimientos de violación por no existir daños físicos en la presunta víctima vale es decir hacer una recapitulización de sentencias me interesa mucho este tema y ahora comentamos bueno antes de nada pues vemos que por aquí Real Decreto 954 2015 23 de octubre se regulan los requisitos y el procedimiento para obtener la habilitación legal específicamente en el artículo 9 del Real Decreto se detallan los requisitos que deben reunir bueno digamos que hablamos un poco de esa sintetización esa facilidad a lo mejor una persona que se enfrenta primero a esto se vuelve loca a buscar información donde se regula sentencias esta es una manera de que el trabajo se ha simplificado un montón que es lo que comentaba Mauricio en un momento en cuestión de segundos lo tenemos he visto también antes que era una pregunta que hablaba sobre el cobro de los horarios y tal ese también sería un tema bastante interesante a comentar pero creo que nos vamos a ir muchísimo de tiempo así que poco a poco me gustaría entrar en el tema de la recapitulación de estas sentencias uno de los problemas que tiene y además así hablo introduzco un poco el tema de los problemas uno de los problemas que tiene este tipo de herramientas es la carga de datos que se le puede realizar es decir justicio por ejemplo está trabajado desde una knowledge base digamos un saco de información que es en abierto que lo tiene indexado Google y digamos que es lo que vendría a ser el BOE el boletín oficial donde viene toda la legislación y las sentencias en instancias mayores ¿qué significa esto? que no por ejemplo no podemos disponer de todas todas las sentencias porque el coste de la carga y del trabajo de todas esas sentencias de momento es elevadísimo entonces hay muchos problemas a la hora todavía de decir es que quiero que me cite todas las sentencias del mundo se está trabajando en ello y además creo que bueno por mi parte estoy trabajando en la carga de toda la base de datos pero ahora mismo por ejemplo no podemos tener todas esas sentencias es un es un paso a dar próximamente porque la tecnología todavía tiene unos costes muy elevados y tiene una problemática de cargar y de crear esas bases de datos enormes muy grande sobre todo aquí hay que hablar también de Google de GPT de grandes compañías que son las que tienen un poco el monopolio y controlan todo el tráfico de este tipo de datos y en este caso justicio bueno también para que vayan sonando temas y términos el modelo de lenguaje que utiliza es el de chat GPT el de OpenIA entonces es un código abierto es la gente podría utilizarlo tiene sus embeddings que son esas líneas que trazan y el lenguaje es el de chat GPT ahora si os parece podemos ver también otra de las funcionalidades que tiene Globalia que es el de sintetizar la información dentro de un propio documento bueno vamos a ver aquí podríamos comparar los textos pero yo creo que es mejor ir a la extracción directa de un texto de un documento tengo aquí una serie de sentencias que no sé o sea no sé de qué van ni cuáles son simplemente es para que veamos un poco también la eficacia de este tipo de herramientas de coger una sentencia pedirle que saque los artículos de esta sentencia y ver que pum salen perfectamente los artículos que se han citado dentro de la sentencia es al final la herramienta lee el texto y te dice esto es lo que se ha citado si hablamos por ejemplo de los fundamentos de derecho pues ampliaría un poco esa información es decir o sea con todo esto pretendo decir al final se están desarrollando herramientas que trabajan con texto que sintetizan que 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 ayudan a encontrar información y que bueno yo creo que son la herramienta que un abogado puede utilizar y potenciar muchísimo su trabajo que no quitarle como decía Mauricio y lo vuelvo a citar que no es quitarle el trabajo sino reformularlo al final va a poder trabajar en diferentes pleitos en diferentes áreas y en diferentes campos estupendo José María quieres que atendamos un poco y no sé si eso iba a hacer referencia al apartado calculadora hablamos del tema del cobro de honorarios que justo había un usuario que está que está preguntando bueno que era interesante del cobro de honorarios creo que es un tema súper interesante además aquí yo creo que Mauricio puede entrar también mucho en el tema porque sí que es verdad que me imagino que bueno la mayoría de despachos hay muchos que facturan por horas hay muchos que facturan por tiempo digamos pero creo que yo soy de la opinión de que ese modelo al final se va a reducir mucho porque si no la carga de trabajo va a ser muy amplia al final con este sintetizador de documentación y de tiempo entiendo que los tiempos se van a reducir así que creo que sería mejor ir a enfocarse a un cobro por pleito por trabajo o de otra manera no sé Mauricio aquí a lo mejor nos puede dar alguna pista más es una súper pregunta porque la verdad es que sí nos pone a reflexionar a todos y lo agradezco aparte a Martín Burbano es un abogado que también está bastante metido en todas estas cuestiones tecnológicas entonces sé que de alguna manera este tema no sé si decir nos duele pero sí es un tema que hay que atender porque no solamente la inteligencia artificial ya hay muchas plataformas como la que estamos viendo que precisamente qué tanto ya puedo yo justificar honorarios bajo a dos horas y media tres de investigación más una de implementación híjole a ver creo que creo que precisamente el cambio viene y hay que atender hay que irse al origen precisamente del concepto de los honorarios de la honorabilidad de cobrar precisamente una retribución por tú prestar un servicio específico que requiere de alguna manera estudio criterio y práctica para tú entregar resultados de ese servicio tan especializado entonces eso esa práctica es honorable es honorable cobrarlo y recibirlo ¿no? entonces ¿qué es lo que hoy es honorable o no es honorable? creo que es independientemente de que ya tengamos herramientas o no que nos faciliten el trabajo todos sabemos de alguna forma cuándo estamos cobrando de forma realmente honorable y cuándo no porque sí y a ver hay muchos asuntos a nuestro alrededor que ya sabemos que de alguna forma se echan dar una vez y solo entonces replicas para los demás asuntos ¿no? y aún así sigues cobrando como si fuera el único y ojo lo estoy diciendo y me estoy viendo en un espejo porque esa es la forma que hoy tenemos de cobrar por eso también tenemos que uno aceptar que sí como bien bien dices José María esto tiene está cambiando tiene que seguir cambiando y y dos tenemos que que generar nuevas formas de precisamente no solo nosotros al cliente porque aquel que de alguna manera también tiene que participar de esto es el cliente si nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para de alguna forma así como hasta hace poco nuestra línea y nuestro standar era el tiempo ahora ya se está desdibujando y ahora nos tenemos que poner de acuerdo pero quien va a terminar también siendo este centro en donde va a recaer la consecuencia y y y de regreso pues es en el cliente entonces al cliente de alguna forma ahora tal vez tenemos que empezar y cliente de todo tipo no solo hablo como despacho cliente interno en una empresa cliente externo o sea cliente en general a quien le tenemos que entregar un resultado como como abogados y y de alguna forma esto es lo que tenemos que empezar a transmitir lo 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 que requiere o lo que se necesita para esa especificidad del trabajo entregado que no importa el tiempo tenemos que empezar a cambiar el que buscar porque ahora ya no el problema ya no es que buscar órale por dónde empezar yo me acuerdo cuando mis primeros años de pasante literal era la biblioteca del despacho imagínate no había apenas había ahí unos buscadores electrónicos para tú empezar a agarrar la legislación o lo que aplicarla pero de alguna forma es que busco ahora ya no es que busco es como lo busco y una vez que ya sé cómo lo busco ese resultado cómo lo paso por filtros para que me dé el resultado que estoy buscando y no lo primero que entonces jalo porque es como bien y nos lo estás platicando José María esto necesita todavía pulirse mucho o sea puede tener fallas como todo entonces esa forma de cachar el resultado limpiarlo y entonces entregarle al cliente lo que de alguna forma estaba buscando eso es lo que ahora va a generar el honorario oye es que te tardaste cinco minutos en bajar la información sí pero me tardé una hora muy dedicada en ese resultado pulirlo para entonces dejarlo insisto como lo estás viendo y tal vez es eso ya no va a haber necesidad de estar inflando horas ya sabemos que ahora sí una hora que cobremos es una hora dedicada y entonces como estamos en esa dicotomía de si por tiempo por no como decíamos entonces por resultado ahí está mi resultado independientemente de lo que cueste es este y porque sé cómo buscarlo ya no es el que ya sé cómo buscarlo ya está el resultado y este es el precio ya no nos vamos a meter si me tardé más o menos ese también ya es mi responsabilidad como abogado y hacer responsables también a los clientes un poco ese insisto no hay creo que respuesta específica pero un poco tal vez ese pudiera ser el criterio a seguir buenísimo Mauricio alguien hace mucho me dijo que casi la evolución va a pasar no por tener todas las respuestas sino por hacer las mejores preguntas ¿no? Entonces y aquí pues mira tenemos el ejemplo con la inteligencia artificial oye el chat está las preguntas están ardiendo y creo que puede estar divertido también para la comunidad que pongamos a prueba la máquina con algunas de las cuestiones rápidas si te parece José María dos o tres que son como son diferentes hay algunas que coinciden en temática y forma voy a tirar por dos o tres diferentes para ello primero una cuestión dicen hola entiendo que globalía toma como base el chat GPT vale creo que hay que diferenciar también qué es un lenguaje ¿vale? qué es un modelo de lenguaje de lo que es la información chat GPT es un modelo de lenguaje digamos a mí me gusta explicarlo como que es el enchufe a donde se conecta la energía y entonces la inteligencia artificial empieza a arrancar ahora la la información que tiene no es la misma que chat GPT ¿por qué? porque la información que tú le cargas es la que tú segmentas es la knowledge base ¿vale? lo que sería como el foco del conocimiento el foco del conocimiento de globalía en este caso de justicio que es esta herramienta que está integrada en globalía es el BOE es la legislación del BOE toda la legislación que existe en abierto está vinculada entonces no te va a responder digamos igual que chat GPT porque si tú le pides a lo mejor que haga algo fuera del BOE no te lo va a saber responder siempre va a intentar buscar la respuesta aunque sea en una sentencia podríamos preguntarle a ver si nos saca una receta de los espaguetis boloñesa y probablemente la saque porque en alguna sentencia se haya podido filtrar o porque aparezca en algún lado o que tenga algún conocimiento base que lo tenga pero en este caso el modelo de lenguaje que utiliza sí que es el de chat GPT ¿qué significa esto? que tiene digamos las mismas expresiones y el mismo tono de comentarlo que el que tiene chat GPT ¿para qué significa esto? que a nivel prompting a nivel yo comunicarme con la herramienta tengo que utilizar un lenguaje o para potenciarlo afinar esas preguntas tendría que trabajar un poco en la cabeza de chat GPT pero la documentación que está cargada digamos que es la del BOE próximamente y es uno de los mensajes que también quiero transmitir con estas herramientas que es que están a poco porcentaje de potencia esto se le puede meter muchísimo más fuego y tener toda la documentación vinculada que es el objetivo tener sentencias y sentencias y que lo pueda sintetizar todo pero bueno de momento estamos trabajando con los modelos de la legislación porque es mucho más sencillo también explicarle a las herramientas lo que funciona o lo que tienen que decir quiero decir Estupendo mira tengo una pregunta interesante acerca para hacerle a justicia la cuestión sería pregunta última sentencia del Supremo en referencia al artículo 20.7 del Código Penal a ver que sale sentencias del Supremo Supremo debe de estar si está tendría que estar en el BOE pero lo vemos en referencia al artículo al artículo 20.7 20.7 del Código Penal 7 del Código Penal voy a poner aquí podríamos me digo que aquí a lo mejor puede ser que no encuentre ¿por qué? porque a lo mejor estas últimas sentencias no han estado vinculadas al lo diré al boletín oficial es decir ves si lo que vemos es que a lo mejor hay alguna en este sentido podemos ver el PDF de una sentencia pues bastante antigua no te voy a mostrar las últimas ¿por qué? porque a lo mejor no están cargadas en el boletín oficial porque no se han citado estas sentencias del Supremo dentro de pleitos anteriores sí que es verdad que como digo tiene que estar ahora mismo vinculado a lo que es la lectura que tiene el BOE vale aquí bueno vemos un poco de todo estas sentencias de 2020 podemos ver aquí en PDF habría que buscar pues la la referencia que se ha hecho al artículo etcétera pero es del Tribunal Constitucional no del Supremo que es la digamos el problema o bueno digamos esta primera fase está hecha con legislación con sentencias del Tribunal Constitucional y todo lo que es el boletín vale hay otra en cuanto a formularios ¿sería posible solicitar documentos muy específicos por ejemplo un recurso de apelación con descripción de los hechos solicitando la absolución del condenado pues lo cierto es que digamos que estamos en ello también quiero decir ¿se le puede solicitar formularios? sí ¿se le puede solicitar formularios específicos? sí pero en este caso está digamos que en este contexto todavía no la inteligencia artificial no es capaz de responder de afinar tanto como un abogado es ahí donde tiene que entrar también la mano humana para decir oye yo quiero un modelo pero yo lo afino porque yo sé muy bien las circunstancias del caso ¿cuál es el problema? otra vez esa limitación de información la información que nosotros hemos cargado al final que son leyes y sentencias no hay una base de datos de formularios tan amplia como para decirle quiero una una cláusula que diga esto ¿por qué? porque al final hay muchas especificidades dentro y hay mucho hay mucho problema también de propiedad intelectual hay muchos debates como hemos hablado con Mauricio dentro del sector pero sí que es verdad que es un avance que pronto va a estar y ahí es donde también realizo esa llamada a abogados que nos ayuden a entrenarlo es decir al final hay mucha gente que tiene que especializarse en este sentido que cargue esos documentos que poco a poco vaya compartiendo y estoy seguro de que en breves vamos a poder tener no digo solo en globalía que por supuesto estamos en ello y en breves vamos a tener avances con inteligencia artificial porque bueno es mi proyecto y es lo que quiero también hacer pero pero digamos que todavía hay que hay que seguir entrenando hay que seguir dando pasitos para que esto suceda muy bien José María bueno en fin yo creo que ya hemos cumplido el tiempo yo creo que en total todas las preguntas no han ido habiendo más y creo que hemos intentado abordar todas las cuestiones algunas se repetían o pedían otra cosa pero parecidas así que en principio daríamos por finalizado el webinar creo que teníamos alguna oferta o algún descuento de cara a los a los asistentes ¿verdad? para que puedan probar la herramienta José María sí quería bueno invitar a todos los asistentes por supuesto a que hagan una demo del producto que prueben a justicio y que ya ahora ya en casa le den ahí por todos lados a todo que picheen todos los menús todas las novedades que tiene la herramienta que al final bueno trata de ser un ecosistema global no solo de inteligencia artificial sino con el proyecto de casos reales que también es muy muy importante con los formularios que puedes encontrar prácticamente cualquier escrito específico no específico calculadoras digamos que todo el ecosistema está preparado para los abogados me gustaría pues eso invitarles a todos a una oferta de lanzamiento del producto que pueden ver aquí en este video que si no os importa lo dejo compartiendo mientras nos despedimos para el que quiera el que quiera entrar en en la página pedir su su descuento que al final un 40% oye está bastante bien estupendo José María pues muchísimas gracias Mauricio muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta la hasta la próxima muchas gracias ustedes y practiquen abogados que mejor oportunidad que con la herramienta entrenar la práctica es donde se va armando uno entonces los invito a que lo prueben si al final eso invitarles a todos a que a que practiquen a que nos manden todas las preguntas que tengan a que bichen a que se se pongan con ello que yo creo que es necesario y que queremos eso que esto es parte del cambio pero que estamos todos en ello y es una mejora importante así es gracias economista y muchas gracias Santiago y María un gustazo gracias a todos por asistir un saludo gracias a todos gracias a todos